Muy buenos días a todos y bienvenidos al último videoanálisis de los capítulos de Overlord 3. El martes fue un día muy triste para muchos realmente, y no tanto para otros, pero sí, se nos terminó la tercera temporada de Overlord lamentablemente. Y hoy de eso es lo que vamos a hablar, del capítulo 13 de Overlord 3, titulado PvP o Player vs Player, como más le guste. Este episodio abarca el final del capítulo 4, el epílogo, y el capítulo final del volumen 9. A todo esto también, les queremos recordar como siempre que nuestros análisis son simplemente una visión diferente desde la perspectiva de la novela ligera. O sea, hablaremos de lo que pusieron y lo que no, aunque hoy será algo diferente a lo normal, ya que vamos a hacer un análisis completo de la tercera temporada. O sea, lo que fue, lo que pudo haber sido, y cerca del final del programa vamos a dar ciertos spoilers, o vamos a comentar lo que viene para los que tengan alguna duda. Trataremos de que este último análisis de Overlord 3 sea lo más claro e informativo posible para ustedes. Y bueno, ya saben cómo es la mecánica de nuestro análisis, así que, vamos a comenzar. Hoy conmigo están Enryu, Nemu, Elena y Lovato. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Y Lovato siempre para el final. Lovato siempre para el final, ¿se dieron cuenta? Siempre, lo mejor para el final. Bueno, último programa de los emisarios del rey de la tercera temporada. Un poco de nostalgia, ¿no? Sí, la verdad. Se pasó muy rápido el tiempo, ¿no? Estos tres meses pasaron volando. Volando. Así que bueno, vamos a comenzar con la opinión de cada uno. Enryu, ¿qué te pareció el último capítulo? Bueno, después del sabor amargo que me dejó el anterior capítulo, este la verdad me gustó. Fue bastante bonito. Nemu, ¿a vos qué te pareció el último capítulo? Fue un final que me gustó para la temporada. No fue un final forzado como otras temporadas, otras series. Este me gustó. Está bien. Elena, ¿a vos qué te pareció? Sí, también me gustó mucho este capítulo, no sé por qué. Emma, ¿a vos qué te pareció? Pues a mí, la verdad sí me gustó. O sea, es como, después del sazón que me dio el capítulo 12, este lo compensó. A veces es como si te hubieran dado un plato que no querías para que al final te dijera, no, disculpa por lo que te dimos primero, entonces aquí tienes algo para que tu sabor del plato anterior se te quite, ¿no? O sea, fue muy emocionante y como que te deja las ganas de ver qué va a continuar, ¿no? Después de lo que te ponen al final del capítulo. Bueno, en lo personal tengo sentimientos encontrados también con este capítulo. Me pareció un muy buen capítulo de final de temporada, un muy buen cierre, pero lo vi como un cierre. No sé si me explico. Esto ya cuando llegue el momento lo vamos a discutir, pero me gustó mucho el capítulo. Fue tranqui, lo de Gasef estuvo todo bien adaptado, no hubo nada para que me quejarme. Sí puedo quejarme de ciertas cosas que no pusieron, pero eso va más en un gusto personal que otra cosa. Pero bueno, en síntesis, me gustó el capítulo. Os veo que a todos nos gustó, así que estamos todos contentos hoy. ¡Felices! Sí, Happy. Bueno, ¿les parece si vamos a dar análisis de las imágenes? ¡Vamos! Bueno, imagen 1. Recuerden cómo terminó el capítulo pasado, cómo hicimos el análisis. No hay mucho para acotar, está todo explicado. Gasef reta a Ainz a duelo. En la foto 2 tenemos una mejor perspectiva de las cosas, no la cara de Brain, la cara de Klim. Pero nada nuevo. Ya en la foto 3 podemos apreciar un poco la desesperación de Brain, ¿no? Entre lágrimas, sabiendo que Gasef va a morir. ¿Ustedes qué piensan? Porque vieron que en la parte, no sé si fue la novela, en la página de Herb, pone que... ¿Cuál era la relación entre Gasef y Brain realmente? No eran los simples rivales, era algo más íntimo. Nemo, ¿qué ibas a decir? Yo creía que era como una amistad, como los mexicanos, que podemos ser muy amistosos, pero si lo ves de otra perspectiva se ve muy gay, pero no lo somos. Bueno, yo me acuerdo que no estoy muy seguro si fue en el blog o en Twitter, Alan. Eso creo que lo puedes ver más tarde. Que este Maruyama dijo que este Brain era homosexual. Entonces, yo no sé si lo que él sentía, aparte de la mitad, era como que un sentimiento de... De poder decir, amor hacia su rival, ¿no? O sea, desde ese punto yo es como yo lo veía cuando leí esa parte. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo o tienen sus puntos de diferencia. Y habría que buscar el post de Maruyama. Pero bueno. Sí, es una amistad bastante profunda, ¿no? Porque comenzaron como rivales. De parte de Brain, más que nada, fue una admiración. Era su objetivo en la vida. Y que vaya a morir frente a sus ojos lo afectó bastante. Sea una relación homosexual o no, no cambia mucho tampoco. No le quita nada a ninguno. Vamos a la foto 4. Yo creo que Emma quería hablar de la foto 4. La espada. Sí, es que últimamente me he visto algunas personas que no creen que la espada en sí pueda dañar a Ice, ¿no? O sea, de por sí a Ice les dice que tiene la cantidad de datos o, dicho de otra manera, el maná suficiente para matarlo, ¿no? O sea, eso da a entender que su inmunidad y ataques físicos y mágicos se supera el nivel 60, ¿no? Entonces, yo les explico eso, pero ellos me dicen que la espada es basura, ¿no? Que no puede ser de un jugador. Y ya les digo, no, puede ser que sea originaria del nuevo mundo porque tenga una habilidad especial o fue hecha con magia salvaje a lo mejor. Es por eso que puede dañarlo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, de hecho pienso que cometes un error. La espada en sí es, a estándares de Iggras y Nazarick, es basura. Aynx tiene un pasivo que permite que ataques inferiores a nivel 60 sean totalmente anulados. Y la espada, comparándola con otras armas, podría tener un ataque de nivel 30. Pero lo que es importante, lo que sí es especial en la espada, es su pasivo. Su pasivo le permite ignorar cualquier defensa, inclusive incluyendo el pasivo de Aynx. Así que a pesar de ser un arma de bajo nivel para Aynx, puede hacerle daño. Bueno, yo voy a dar mi opinión un poco más profunda realmente. No sé si todos recordarán, los tres héroes, después de que derrotaron a los dioses demonio, se separaron luego de que murieron el líder y su compañero. Y después de que se separaron, se forjaron nuevos reinos. En este caso estamos hablando de Restice, el imperio de Baharut, el reino santo. ¿Qué pasa si uno de los tres héroes fundó o creó el Restice, por así decirlo? Y los tesoros del reino son simplemente equipamiento de uno de los tres héroes, dado por el Platinum Dragon Lord en aquella época, como parte de armas de los dioses de los ocho reyes de la codicia. ¡Ah, qué túliza, eh! Pero también tienes que considerar el hecho de que Aynx dice que este pasivo, esta habilidad de penetrar la defensa, no se puede replicar en Drassil. Lo dice en el volumen 11. No, no, está bien. La magia de la espada es otro tipo de magia distinta. Algunos, incluso yo, incluyéndome, sospechamos que esta magia es magia salvaje. No, no, es que puede ser magia salvaje. Yo dije eso como una posibilidad. A ver, entre los ítems que dio el Platinum Dragon Lord a Rigrid, ponerle como el anillo, bien pudo haber muchas armas de ese estilo. Más que nada porque, a ver, las armas que no sean de Drassil, con magia salvaje eran más efectivas contra los ocho reyes. Más que nada se deben haber creado muchas armas en aquella época. Pero bueno, es una opinión tratando de profundizar nada más, ¿no? O sea, ¿quieres decir que las armas que Tessar le dio a los tres héroes no solo eran armas de los ocho reyes, sino también algunas eran de magia salvaje? No, no, es una posibilidad. Porque, a ver, recordemos, cuando pasó lo de la ruina enana o la tesorería enana, que ahí se encuentra esa espada y no llega a analizarla, entonces no sabía por qué podía usarla. Al no usar el análisis profundo del arma, nunca lo pudimos saber realmente. Se ve que hay armas así, esparcidas. Bien podrían ser tesoros, porque, a ver, el reino enano fue creado por uno de los trece héroes también. El enano de los trece héroes. El enano del jefe runico, ¿no? El rey herrero de Gones. No fue creado, sino fue perpetuado. Claro, claro. Pero bueno, el reino donde Ayns va fue fundado por él, lo dice claramente. Entonces, bien hay armas de los trece héroes esparcidas por todos lados, y recordemos que algunas de esas armas fueron dadas por Tzar, por el Platinum Dragonlord, entonces calculamos que eran más de trece héroes, entonces puede haber armas por todos lados, a eso voy. Los tesoros del reino eran cuatro, pero la espada era especial en comparación con el resto. Yo teorizo eso, ¿no? Bien podrían ser tesoro de los trece héroes, nada más una idea mía. Me recordaste al de las espadas oscuras que estaban buscando, el que tiene el caballero oscuro. Sí, la que tiene el acuio. La espada oscura. Ajá. Que ese no se considera, entre comillas, un héroe. Pero bueno, divagamos demasiado, continuemos con las fotos. Foto 5, ya el duelo definido entre Gasef y Ainz. Acá ven que la espada se ve más chica a lo normal, ¿no? ¿Vieron ese...? Proporción de unos dibujos para ahorrar. Hay que admitir que hay partes que la animación en este capítulo dijeron, bueno, no pasa nada, la dejamos así como está. Pero la espada a veces parece más grande, y a veces más chica, pero son detalles, ¿no? Que me causó gracia. Nada más. Bueno, vamos a la foto 6, cuando, bueno, Ainz detiene el tiempo. Me mata Klim de fondo, es muy gracioso, como levantando la mano. Es como decir, adiós, te voy a extrañar, eras un buen compañero. Bueno, se dieron cuenta que Ainz, aún sabiendo el nivel de Gasef, va con todo de una. Ciertamente. No se reprime. También, también por esa parte, es que hay algunos que dicen que puede ser que la espada podía haber matado a Ainz de un solo golpe, ¿no? Y que por eso detuvo el tiempo. Yo no estoy de acuerdo con eso que digan, pero... Él mismo lo dice antes. Espera, 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 habla, habla, para, para, Bueno, él mismo declara que antes de la batalla lo van a matar sin contemplaciones. No, está bien. ¿Algo más? No, nada más quería dejar en claro eso, ¿no? O sea, es que con lo de la espada cualquier persona puede sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, nada más como para mencionarlo. Bueno, viendo la foto 7, yo lo que quiero decir con esta escena es simplemente que es la primera vez que Ainz se toma esto con gente del nuevo mundo como un PVP, ¿no? Digamos, ha habido enfrentamientos pero no fueron un combate uno a uno, sino que yo creo que en base al respeto que le tenía a Gasef fue con todo de una. Lo mató de la forma más sutil y con menos sufrimiento que es posible. Simplemente eso. Bueno, vamos a continuar. Foto 8, bueno, Gasef muerto, Klim ahí, Brain, no lo podía creer tampoco. En la foto 9 tenemos ya a Ainz cuando le dice que entreguen Rantel y los rotoños no van a arrasar con todo. En la foto 10 tenemos a todos los soldaditos muertos que nos recogieron ahí. Se le contaron a hormigas. Vamos, ni una gota de sangre en el desierto. Es increíble. Son hormigas. Son hormigas. Encima, ahí se ven a Brain también con Gasef tirado. No se aprecia el detalle pero ahí están. Sí. Son como hormigas de verdad. Uno lo ve al no ver rojo dice bueno, no sé. Deberían haber manchas. Sí. Bueno. Aquí sí, aquí sí da la palabra de los, de sus hijos. Son insectos los humanos. Bueno. Enri, tu hermanito está de fondo, creo. Foto 11, tenemos las malas noticias para Girney. Girney fue el culpable de todo realmente porque él le había pedido a Ainz que uses un hechizo más poderoso. Lo que no esperó es que masacrara todo el ejército oponente de una, ¿no? No lo hubiera podido imaginar. No, no se lo hubiera podido imaginar. Bueno, continuemos. Foto 12, tenemos algo triste realmente también porque me pegó mucho ver el rey tan mal, ¿no? No me caía bien el rey en sí, pero viendo la importancia que tenía Gasef para el rey es triste, ¿no? Porque era su único hombre de confianza. Más que sus hijos, era su mano derecha, ¿no? Y la desolación de los ojos del rey es muy triste para mí. Bueno, a mí me alegran que hayan puesto esa parte porque en el volumen no te dicen, bueno, no te lo muestran como tal, no te lo describen, pero aquí al menos te deja ver que el rey ya se quedó solo, ¿no? Sin nada quien lo apoye. Está intenso. Hasta perdió su heredero del trono, el hijo bárbaro, ¿no? Lo están buscando realmente. Le cayó mal la muerte de Gasef que de su primer hijo. Bueno, la desaparición. No, no, no. Más que nada porque sabía cómo era el hijo, ¿no? Pero Gasef era alguien especial para el rey. Era el más hijo que su hijo. Sí, bueno, continuamos foto 13 y acá viene una parte importante que fue lo que hablamos en el análisis pasado que es Brain hablando con Gleam, ¿no? Acá Brain le pregunta a Gleam por qué murió Gasef y para los que recordarán el análisis anterior las mencionamos las seis razones por las que Gasef decidió morir. Dos son las que se mencionan acá en el anime. Dos nada más. Después hay cuatro más que ya las mencionamos. ¿Quieren respetirlas de vuelta o si quieren vayan al video anterior? ¿Ustedes qué dicen? No digo que vayan al video anterior. Bueno, sí, que vayan al video anteriormente. Si quieren escuchar las seis razones de por qué murió Gasef están en el video anterior. Bueno, Brain acá también asimila la muerte de Gasef y en vez de deprimirse por palabras de Klim se da una autosuperación en él mismo y en vez de tratar de morir o lo que sea decide superarlo a su manera. Ahora, un detalle importante. Brain se quedó con la espada. ¿Se dieron cuenta? Temporalmente. Sí, pero... Sí, de hecho, en el volumen 10 está con la espada porque lo que dijo Klim, él está buscando a una persona talentosa para poder tomar el papel de Capitán Guerrero. Continuemos. Foto 14, la relación amorosa entre estos chicos. Bueno, todos sabemos esto ya de Runner con Klim, no hay mucho más para agregar. el futuro de Klim es muy oscuro, muy oscuro. Sí, siento pena por ahí. Sí, es como una albedo humana, si no cuentas. Yo creía que era como si Demi hubiera tenido una hija, esa hija hubiera sido la princesa. No, yo veo más como una hija entre albedo y Demiur porque tiene esa parte sádica y tiene esa parte calculadora e inteligente, Runner. Por eso les agrada. Incluso en el volumen 10 se ve que Albedo y Reinhard dejando de lado al margen de sus diferencias en autoridad de amo y sirviente se llevan bastante bien. Sí, bueno, continuemos con la foto 15. Tenemos a Albedo entrando con todo el ejército escoltando a Ainz. Bueno, saben que obviamos un montón de cosas, detalles, pero bueno, no son importantes, ¿no? Ahora, acá viene el primer detalle importante en la foto 16. El chico que lanza la piedra es curioso, ¿no? Porque en la novela cuando, bueno, lo digo después. En la foto 17 Albedo se enoja o los va a matar. Acá viene la mejor actuación de Overlord hasta ahora, más que la de Demure con Momon en la segunda temporada. En la foto 18 cuando Albedo la va a matar a... Bueno, acá aparece en la 19. Momon llega al rescate, ¿no? Eh, no me he olvidado de nada, ¿no? Ante esta parte, chicos, no, ¿no? Bueno, mencionaba las reacciones de Albedo, más que nada. Sí, bueno, en la foto 20 entonces comenzamos a hablar de eso. ¿Qué querés mencionar, Don Río? Bueno, durante mucho tiempo estaba el misterio de quién representaba a quién. ¿De Ainz era Pandora o Momon era Pandora? ¿Quién? ¿Cuál representaba cada personaje? y más que nada la respuesta estaba en las reacciones de Albedo pero aún así era difícil de decidir porque más adelante en las siguientes imágenes en imagen especial vemos que Ainz toca el hombre de Albedo y ésta se sonroja dando a entender que sí es él. Pero en la novela también cuando Momon le dice algunas palabras a Albedo ésta se pone como de cierta forma tímida como si fuera Ainz y eso creaba duda pero con esto el anime lo deja más en claro como que nos da la respuesta y nos dice que evidentemente Momon es Pandora y Ainz es el mismo. En la foto 21 ¿Eh, Mamo? ¿Quieres decir algo? Pues que yo también como Enryu que yo estaba seguro que este Momon era Ainz mismo y Pandora tenía el papel de su padre ¿no? Pero luego de ver ese capítulo y luego leer esa parte de la novela pues no sé si es por haber visto primero esa parte del video bueno del capítulo y ya tuve ya visualicé que este Momon era Pandora por el video bueno por el capítulo que cuando le hace frente al vedo este como que suprime sus diálogos que no sean tan fuertes y cuando la insulta lo hace en un tono de sarcástico ¿no? Cuando Ainz cuando usa el papel de este Momon se ve más noble ¿no? Más tranquilo y pues sería todo lo que diría Bueno en síntesis Momon es Pandora y Ainz es Ainz simplemente eso Bueno foto 22 vemos una parte del enfrentamiento que acá tenemos que hacer un parate como el primer parate es el análisis y es que si no me equivoco o por lo que recuerdo yo en esta parte cuando se va Ainz con Albedo y entra Momon entra ahí la gente lo rodea ¿o no? si y ahí empieza a hablar con el niño claro y acá se da una curiosidad ¿no? que no sé si fue Momon el que le dijo o el niño que habló con un sacerdote y fue el niño el niño y acá Momon le dice que probablemente haya sido un miembro de la teocracia queriendo crear conflicto entre Momon y el rey hechicero nada es simplemente una curiosidad ¿no? realmente ¿qué quiere decir tu nombre de la teocracia que le hizo al niño? claro ¿qué vas a decir Emma? bueno es que lo que no explicaron aquí es que la gente se quedó en el rántel porque si se van a otro lado se volverían mendigos porque una vez que te instalas en una nueva ciudad llegas con nada ¿no? y prefirieron quedarse ahí a ver cómo serían gobernados y pues esto ya con la con la imagen que hicieron ver de que Momon los iba a defender mientras estén gobernados por Ainz las cosas iban a progresar lentamente y es como el reino hechicero empieza a ser próspera en realidad creo que los que eligieron quedarse fue una buena una buena oportunidad menos mal que se quedaron creo yo porque después iba a ser difícil entrar al reino hechicero para los humanos más que nada son los ricos de todo el nuevo mundo si en el pueblo carne ya tienen agua potable imagínate cómo son las viviendas de ahí bajo mundo bueno entre comillas porque ya no existen si no si aparte la prosperidad avanza muy rápido en el reino hechicero los temas de cultivo bueno todo eso se ve en el volumen 12 más que nada pero si si bueno quiero decir que al final los que se quedaron no pudieron haber tomado mejor decisión porque más adelante el nivel de vida la calidad de vida se vuelve muy muy buena claro y se puede vivir por muy poco dinero eso es lo que tiene también bueno continuemos foto 23 tenemos ya la aceptación ¿no? y Ainz proclamándose el rey hechicero más que nada eso en la foto 24 el final del capítulo ¿no? acá es muy curioso todo ¿no? terminó bien fue un perfecto final para Overlord lo que es la tercera temporada no hay mucho para analizar todo lo que vieron acá así se dio no hay no hay nada más para agregar y bueno creo que llegó el momento de hablar de la famosa foto 25 ¿no? hay mucho para la famosa la famosa es famosa porque te deja todo abierto es un final abierto realmente es lo que temo cuando haga en la novela ligera ahora para empezar tenemos que decir que y la historia continúa creo que en mi opinión claramente hace referencia a la novela ligera y no a una cuarta temporada Enryu ¿qué opinas de esto? tienes razón porque la historia continúa quiere decir nos quiere decir que vayamos a leer las novelas que acabó la adaptación Nemu ¿a vos qué te parece? pues me gustó porque siempre el anime da un guiño para que leamos que nos vayamos a leer la novela ligera todos bueno la mayoría de las personas han visto la primera la primera temporada y se fueron directo a la novela por querer saber más hasta que se sorprenden que hay muchas cosas que no se mostraron en el anime y se comentan en la novela Elena ¿a vos qué te pareció este mensaje final? ah estuvo bien sí como que el final abierto y que vayan directo a la novela para que se supieran más todo bien Emma ¿a vos qué te pareció este final? pues yo yo pienso no sé tengo como tres cosas que decir ¿no? la primera es que con este cuadro negro que te diga y la historia continúa me hacen pensar que o el anime ya terminó aquí dejándolo con la intigra de que hay ya tiene su propio territorio y que ahí se va a expandir ¿no? y que nosotros o lo imaginemos o nos vayamos directo a las novelas ¿no? la otra es que sea como un guiño decir de hasta aquí vamos a animar porque si en este mismo lo que dura de este año animamos el volumen 10, 11 y 12 pues alcanzaremos la novela y no sería ya rentable ¿no? y que tengan que esperar unos cuantos añitos para que la novela tijera tenga más volúmenes que animar ¿no? porque una temporada de 13 capítulos anima tres volúmenes y pues tienen que estar cortando y viendo que animan para que queda coherente con la historia ¿no? y la otra no sé también sería buena idea comentar lo de la supuesta imagen de la estática que está pero espera espera continúa con esto después hablamos de la imagen ah bueno entonces eso sería todo lo de mi opinión bueno como ya dije a mí me pareció esto un cierre al anime de Overlord si hay una futura temporada no creo que sea pronto Manshouse se arriesgó mucho al hacer dos temporadas juntas en un mismo año y vimos lo que causó la tercera temporada ¿no? la mala animación la floja adaptación en la mayoría de los casos algo para criticar de este capítulo sí lo vimos bastante simplemente que cortaron el intermedio de la Loli Dragón quitaron yo pensé que capaz se iban a agregar la reacción de la autocracia del volumen 10 o el 11 no me acuerdo cuál era a la guerra ¿no? si es volumen 10 intermedio si es no 11 yo juicio te iba a preguntar sobre eso bueno sea 10 o 11 no importa yo creo que en la línea de tiempo iba a quedar bien como final pero bueno no lo pusieron Madhouse hizo lo que quiso con los intermedios una cosa y otra bueno fue algo que critico mucho este capítulo que me esperaba un poco más muestran algo más viste pero bueno es verdad al no mostrar eso dan un cierre a esta temporada al anime generalmente no hubo un guiño literalmente a algo que continuara recordemos a nada del futuro recordemos que en la primera temporada en la primera temporada el anime termina con Ainz diciendo que todos los guardianes iban a participar en esto incluyendo Garganto y Victim eso da pie a los hombres lagartos pero también da en el opening de la pelea de bueno la pelea de los hombres lagartos y no no pero eso eso no es un pie eso es diferente eso no es un pie eso puede ser un spoiler pero no un pie yo hablo de que dé pie a otra temporada bueno Ainz termina así y da pie a que un año después dos años después salga la segunda temporada nada a eso me refiero no hubo acá un pie a algo ahora si retomamos ahora a lo que dijo Emma la famosa foto que salió de Reddit en la que se cree que el borrador ese que sale en el final es Neia yo la veo y veo a Neia también pero ¿sabes qué pasa? una vez que ves la imagen de Neia dibujada abajo ya te la imaginás arriba entonces es complicado ¿vos qué opinás Emma? pues es que supuestamente dijeron en Reddit que le pusieron filtros para limpiar la imagen y que era esta ya ¿no? dando a la suposición de que iba a haber una cuarta temporada pero el problema es que tú terminas de ver este último capítulo y la imagen sigue igual o sea no está limpia por la por más caos entonces o fue la creación de alguien para hacer el pensamiento de que iba a haber una cuarta temporada cuando ni siquiera Madhouse y en Twitter no hay nada oficial o sea no se ha comentado nada así que todo esto y resumirlo si hay una cuarta temporada puede que haya el tema es que no hay indicios de una cuarta temporada creo que si Madhouse va a sacar algo animado de Overlord puede que veamos una ova especial de Pure Pure o películas recopilatorias la realidad es que los DVDs recién van a empezar a salir ahora así que para futuro anuncio extra o novedades habría que esperar hasta el último DVD que estamos hablando de diciembre del 24 de diciembre creo que va a salir el último DVD de esta temporada así que será cuestión de esperar bueno vamos a pasar a otro tema ahora y es ¿qué fue la temporada en sí de Overlord 3? ¿qué les pareció la temporada no el capítulo? voy a empezar yo para que tengan una idea de cómo va a ser a mí la temporada me gustó me gustó la considero una mala adaptación considero que Madhouse hizo lo que quiso con esta temporada sin respetar las líneas de tiempo o lo que sea siento que gastó tiempo en otras cosas en vez de concentrarse en lo importante el CGI estuvo bien a veces mal implementado a veces nunca voy a entender por qué no hubo sangre en este capítulo por qué no no la animaron cuando hay anime shounen con más sangre que Overlord increíblemente si uno ve la primera temporada la cantidad de sangre que hubo ves la segunda también un montón de sangre esta temporada fue como muy censurada demasiado así que bueno en mi opinión fue una buena en un anime pero una muy mala adaptación esta temporada no sé quién quiere dar su opinión sobre esto bueno este volumen esta temporada estuvo llena de omisiones llena de lo que muchos esperábamos como la introducción de la reina dracónica y como tú dices quizás para el final el intermedio del volumen 10 de la teocracia hablando del ataque y la invasión de Errantel por parte del rey hechicero la animación estuvo muy floja en algunas ocasiones estuvo decente como fue a la hora de presentar el ejército de goblins de Henry el CGI estuvo ahí bastante bien pero luego en la batalla final en la que tú mismo decías que debían de darlo todo a la hora de presentar el ejército tanto del reino como del imperio y animar los retoños fue bastante decepcionante aún así me gustó a pesar de todo verlo animado ¿alguien más chicos quiere decir algo? yo bueno esta temporada empezó interesante más por la emoción cuando pensábamos que Madhouse nos había sorprendido con una segunda temporada sale luego con la noticia de que iban a hacer una tercera inmediatamente bueno con algunos dos meses después que la Madhouse nos sale con la sorpresa de que nos dan una tercera temporada y que todos estábamos felices porque no sabíamos que Madhouse iba a ser en esta temporada porque él es famosa por no ser segundas y ahora con esta tercera pues tenía las expectativas muy altas y además aunque iban a animar el volumen 9 que era el de la masacre todos estábamos contentos y el problema de esta temporada es que tuvieron que animar el volumen 8 cronológicamente antes del 7 y pues mucha gente lo tachó como relleno innecesario o porque no hay más Ainz y sus guardianes porque me tienen que mostrar personajes que no son relevantes cuando los que leemos la novela sabemos cosas importantes por desarrollar y ya como ya como al final de unos tres capítulos la acción iba muy rápida no podía disfrutarla no había sangre había censura el CGI a algunos les puede haber gustado o sea no estoy en contra de que hay personas que sí les agradó pero a mí por lo general opaca la animación no me gusta se ve muy forzado se ve muy muy mal y eso sería mi opinión es entretenida pero como adaptación deja mucho que decir ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? eso creo ya es tercera temporada pero no mejor me hubiera esperado un tiempo para que animaran la tercera porque siento que fue muy apresurado esta esta adaptación o no lo supieron hacer muy bien se podría hacer más pero no lo hicieron está bien Elena vos querés decir algo no nada no tengo como se llama una opinión que haya dicho que me gustará la temporada por el contrario como que esta temporada me decepcionó así que no tengo mucho puedo decir ok si realmente es como dice Nemu yo también siempre pensé prefiero que tarden en sacar una temporada pero que la saquen bien a sacar apresuradamente y cagarla o arruinarla pero bueno una opinión simple acá aquí terminaríamos el análisis pero bueno si quieren un poco de spoilers de lo que viene después vamos a hablar un poco de los volúmenes que siguen de la novela como un pequeño regalo resumido por un lado tenemos el volumen 10 de la novela ligera que se llama el rey de las conspiraciones en este volumen simplemente vamos a ver un poco del rey de un hechicero como avanza vamos a ver a Ainz paseando por varios lugares y cosas interesantes realmente como digamos Ainz devolviéndole a los aventureros ese ese sentimiento de ser aventureros recordemos que los aventureros son simplemente guardias o van a matar goblins o monstruos de los alrededores no hacen el verdadero trabajo de un aventurero ¿qué quiere decir Andrew? es que los aventureros para Ainz son simples mercenarios ajá y lo que quiere decir Ainz es devolverle la esencia a los aventureros hacer que vayan ante lo desconocido experimentar el mundo claro financiados por él así que todo lo que ellos encuentren o algo así en parte va para Ainz también aparte que es una buena forma de recolectar información de todos lados bueno también vamos a ver a Albedo reunida con Runner tomando un cafecito por así decirlo vamos a ver a Ainz participando en Baharut en un coliseo ¿no? peleando contra Goin que es un troll ¿era? ¿In? sí troll de guerra troll de guerra una pelea de coliseo vamos a ver cómo los hermoso traje vamos a ver cómo Ainz frustra los planes en contactar a la teocracia para buscar pelear con él pero bueno la suerte de Ainz es mucho más fuerte eso por un lado el volumen 10 en el volumen 11 creo que yo que es el más divertido de todos en cierto sentido porque vamos a lo que es la esencia de la aventura Ainz se va del reino hechicero con Shaltiar con Aura Aura ¿a dónde? a las minas de los enanos a las montañas para ir pide ayuda a Zemberu uno de los hombres lagarto que él había sido entrenado se convirtió en viajero por los enanos entonces se van a las minas ahí conoce a un personaje que me gusta mucho que es Gondo que se convierte en el protagonista de este arco y nada se da como recuperar el tesoro de los enanos que está en manos de los dragones de escarcha nada una aventura bastante larga extensa y divertida muy interesante léanlo porque es muy divertido nos dejando de lado que nos integra mucha información de Iggdrasil bueno información bastante esparcida pero información al final claro información de ítems mundiales y un montón de cosas más información de un gusto de tabula muchas cosas por así decirlo es simplemente un mini resumen ahora el volumen 12 y 13 van de la mano porque es como el volumen 5 y 6 ocurren al mismo tiempo o sea uno complementa al otro son dos partes de una ahí vamos a conocer a Neia Neia Baraja que es el protagonista de estos dos volúmenes y nos cuenta de vuelta otro enfrentamiento con Yaldavod esta vez en el Reino Santo todo un plan de Murk y nada no hay mucho para decir porque bueno los dos volúmenes son muy buenos es simplemente eso muchos se encariñaron con Neia Baraja yo también vamos a ver cosas muy interesantes pero nada no quiero contar mucho para que lo lean pero es simplemente eso otro enfrentamiento contra Yaldavod más sangriento que lo que fue con el Reino hablo de Calca demasiado hablo de Calca bueno y hasta ahí llegarían los volúmenes extra que faltan después estamos en la espera del volumen 14 que se va a estrenar más o menos en enero o febrero del 2019 depende de Maruyama si se extiende o no en sacar este volumen eso por ese lado son mini spoilers pero no solamente vamos a tener que esperar tanto sino que él va a escribir algunas cosas antes del estreno del volumen 14 claro Maruyama retrasó la salida del volumen porque estaba escribiendo una novela especial un extra especial que va a salir con los DVDs de la tercera temporada específicamente el primero y el segundo el primer DVD va a salir el 24 de octubre y ahí va a venir la primera parte de la historia de la princesa vampiro del país perdido por lógica y por descarte calculamos que es una historia del pasado de Evil Age exclusivamente de ella o sea va a sacar como una mininovela de ella seguramente nos cuenten mucho del nuevo mundo del pasado como se convirtió en vampiro ahora estas son suposiciones no salió todavía la primera parte sale con el DVD 1 el 24 de octubre y la segunda parte sale el 28 de noviembre de este año ¿no? nada eso por ahí creo que ya se extendió demasiado todo esto espero que haya quedado claro todo lo que hablamos ¿alguien quiere decir algo más? esperamos mucho de estos especiales de Evil Age claro de esa información que tanto hemos ansiado claro no solamente del especial estamos hablando con los DVDs van a salir nuevos CD dramas para todos ¿no? recordemos que depende del CD drama algunos vienen con mucha información interesante otros no pero juntando con la historia de Evil Age va a haber mucho más contenido estos meses bueno faltan 20 días para el primer DVD así que nada vamos a ir cerrando ¿alguien quiere dar una opinión final para despedirse de este análisis? no no ¿no? ¿nadie más? ¿yo? no a ver Andrew ¿qué? hablar sobre Overlock y lo especial que es más que nada Nemo decía antes que en el primer temporada la mayoría terminó de ver la primera temporada y se fue a las novelas y es que en realidad no fue así cuando uno ve a Overlock empieza no pasaron ni dos o tres capítulos y ya buscan las novelas así de bueno es así que para quienes no hayan leído la novela y hayan llegado a este punto solamente en el anime tercera temporada vean la novela no desde el punto de continuación no este volumen 10 que es lo que continúa el anime sino recomendarles que vean desde el inicio vale la pena es muy muy bueno no se van a arrepentir amén compañero sí amén el anime solamente contó el 50% de la historia de las novelas por así decirlo hay muchos datos como ustedes vieron como todo el mundo vio en los videos que hicimos de la cronología de Seiji de la historia de Suzuki hay mucha información extra que complementa a Overlord el anime queda muy muy desnudo ante todo esto por eso la considero una mala adaptación las últimas temporadas porque nunca contaron el trasfondo verdadero de Overlord les interesa saberlo vayan a leer las novelas no háganse un pequeño esfuerzo y lean el primer volumen y fíjense como los va a atrapar bueno capaz que los atrapa capaz no a mi me atrapó el primer volumen y después no pude parar de leerlo así que bueno gente hasta acá llegamos en el último análisis nuestro espero que lo hayan gustado lo hayan disfrutado gracias Enryu gracias Nemu gracias Elena gracias Lobato por estar vamos a hacer futuros en vivo próximamente donde vamos a responder preguntas el canal va a seguir vivo voy a tratar de sacar más videos por semana se me está complicando pero voy a tratar de sacarlos nada chicos pero son videos bien hechos si si no no entren en esos terrenos no sacamos de la wikipedia no son videos de copiar y pegar es investigación con con mucha pasión y Alan no te olvides de promocionar el próximo video claro el próximo video que voy a sacar voy a sacar dos realmente voy a sacar uno que me están ayudando Enry y Lobato que es el video de Neia pero más que un un video informativo va a ser una explicación de lo que fue la vida de Neia durante los volúmenes 12 y 13 con datos sobre ella es lo que tenemos no hay un pasado simplemente va a ser una narración de lo que fue su vida su relación con el rey hechicero creo que es más atractivo que un video de información solamente por otro lado es como el de Seiji claro va a ser como el de Seiji por otro lado voy a sacar un video de item mundiales ya lo tengo armado me queda grabarlo pero estaba esperando recuperar un poco mi voz de la nariz tapada y todo el refrío así que ya en estos días si puedo mañana ya estoy subiendo el primer video y pasado el segundo después veo que otro video saco pero bueno espero que les guste como dije entonces gracias chicos por acompañarnos así que me despido para la otra próxima nos vemos chau chau cuídense hasta luego chau 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 chau